La condición urbana contemporánea hace que aparezcan distintos modelos residenciales, y en esto también interactúa y no sin tensión con las estructuras urbanas, entonces produce estos movimientos de salida del centro y de ir hacia el territorio, estos modelos en comunidades cerradas o barrios cerrados, que de alguna manera es otro tipo de modelo residencial. Y cuando las estructuras urbanas se complejizan, las ciudades se complejizan por crecimiento, evidentemente hacen explosión esta pluralidad de formas residenciales. ¿Y qué digo? Entran en tensión muchas veces porque ponen en crisis algunos equilibrios, lugares que se desocupan o lugares que se sobreocupan o se ocupan mal, digamos. El problema de los modelos residenciales en vivienda individual en barrios cerrados es que ocupa una superficie importante de suelo. Y a veces esto es un problema en términos de reserva ambiental, de espacios abiertos, que las estructuras metropolitanas necesitan para libre descubrimiento de aguas, en definitiva para muchas cuestiones que se dicen en el área especializada servicios ecosistémicos, digamos. Pero también de estricta funcionalidad para poder disponer de espacio para la construcción de una infraestructura que asegure esa movilidad, digamos, dentro de la estructura metropolitana y las inevitables condiciones, conexiones que tiene que haber entre un centro y subcentros o el territorio expandido. Esto es lo que de alguna manera implica regular para no poner en riesgo esos equilibrios dentro de la estructura urbana. Lo urbano cada vez tiene más importancia y por eso de alguna manera asistimos a la explosión de los estudios urbanos, incluso desde etenogéneos orígenes disciplinares, digamos. Siempre fue lo urbano campo de interés y de disputa también entre distintos campos del saber, distintas disciplinas. Y creo que la expresión de Ignacio Solá Morales es bien clara al respecto. Cuando él plantea que para hoy entender la condición humana hay que entender la condición urbana.